El genio de la música por primera vez en Chile, John Zorn, todo el virtuosismo y lo mejor de la música experimental, en un show único e irrepetible, 14 de marzo Teatro Caupolicán, John Zorn, Masada, venta de entradas a través de sistema punto ticket, sin recargo en tiendas All Out, Portal Lion, imperdible John Zorn en Chile, produce Transistor, invita, séptimo vicio. ¡Gracias!